¿Qué me miras, eh? ¿Qué me miras? ¿Te crees toda santa que por qué tienes a Alejandro Almonte a tus pies? ¿Pero sabes qué? ¡Mija! ¡Mija Montserrat! Dale más que tú. ¿Ya porque vas bien vestida te crees poca antes? ¿Sabes qué? Vamos a ver. Mija Montserrat. ¿Las criadas? ¿Se calcan de la gente? ¿Sí que perdón? ¿Te hace falta de suerte?